Lavarnos correctamente las manos es un gesto sencillo, rápido y efectivo para prevenir multitud de enfermedades. Las infecciones son causadas por organismos de muy pequeño tamaño que no se pueden ver a simple vista. Es importante destacar que estos microorganismos están por todas partes y algunos de ellos pueden causar importantes enfermedades. Por ejemplo, gastroenteritis, que son enfermedades que pueden ser producidas por bacterias como salmonella, sigelas, kerichia coli, etc. También faringitis, que es una enfermedad altamente contagiosa. Podemos evitar también conjuntivitis, que pueden ser de origen vírico y bacteriano. Hepatitis, como la hepatitis A, la hepatitis E, que son enfermedades que causan una inflamación en órganos tan importantes como el hígado. Podemos prevenir también la diarrea del viajero, que es el problema de salud más frecuente cuando viajamos a países con condiciones higiénicas menores. Y también es muy importante saber que podemos evitar la gripe, que es una infección respiratoria vírica, que puede ser grave en ancianos, en recién nacidos y en personas con enfermedades crónicas. Enseñar a los niños a lavarse las manos correctamente desde pequeños es muy importante para prevenir todo este tipo de enfermedades. Según la Organización Mundial de la Salud, lavarse las manos diariamente puede disminuir hasta un 50% de las enfermedades infantiles. Para un correcto lavado de manos es importante seguir algunos pasos. En primer lugar, tenemos que poner la cantidad suficiente de jabón para enjabonarnos toda la superficie de las manos. Entrelazarnos bien los dedos y sobre todo entre los dedos, frotando más o menos unos 10 segundos. Después continuaremos lavándonos las manos, siempre frotando contra la otra palma de las manos, porque en las uñas se quedan muchos gérmenes que si no, no se pueden eliminar. Tenemos que frotar también muy bien el pulgar, enjuagarnos muy 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 bien las manos y secarnos con una toalla. De esta manera garantizamos que nuestras manos estén limpias. Hay varias situaciones en las que son muy importante el lavado de manos. En primer lugar, siempre antes de la comida, después de ir al baño y también muy importante después de jugar, porque están en contacto con muchos objetos que pueden tener muchos gérmenes. Cuidar nuestra salud está en nuestras manos. Lavarnos correctamente las manos nos ayuda a evitar estas enfermedades.